Hello my friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés En el video de hoy les voy a enseñar cómo usar y cómo omitir that Si bien nosotros en español siempre queremos traducir de manera directa Así todo tan literal que queremos en inglés a fuerzas colocar el that Siempre, siempre That como pronombre relativo significa ese, esa, eso, aquel, aquella o aquello Cuando decimos don't tell me that, no me digas eso O sea, el that sustituye a eso, de lo que se esté hablando Ahí funciona como pronombre relativo Pero en este video, olvídate de that como pronombre relativo En este video vamos a usar that como conector entre dos, entre two clauses Puede ser una dependent clause y otra independent clause Dos oraciones, una dependiente y una independiente Aquí simplemente vamos a conectar Si bien este video o este tema es muy sencillo, fácil de explicar Muchísimos de los estudiantes lo van a deducir por experiencia propia Es decir, que conforme tú avanzas y eres estudiante avanzado Te vas a dar cuenta de dónde puedes omitir that Mientras no seas estudiante avanzado va a ser para ti muy difícil En este video yo te voy a puntualizar algunas características que debes de llevar la oración Para que tú sepas identificar dónde omitir that y dónde no Tenemos tres casos, tenemos un caso donde se puede omitir Otro caso donde no se puede omitir Y otro caso donde podías optar por las dos cosas Tenemos el primer ejemplo There's nothing else that I care about There's nothing, no hay nada Nada más That I care about De lo que yo me preocupe, acerca O no hay nada más De lo que, acerca de lo que yo me preocupe Y aquí tenemos lo que es that There's nothing else that I care about Si bien aquí el that se puede omitir No significa que a fuerzas lo tenga que quitar Se puede omitir Pero también lo puedo dejar Y me quedaría There's nothing else I care about Y eso se entiende perfectamente No hay nada más Yo me puedo preocupar Aquí tenemos dos oraciones Esta es una oración There's nothing else Y acá tenemos otra oración I care about Vamos al siguiente ejemplo I thought that you would like it Pensé que a ti te gustaría That you would like it Aquí si bien también se puede omitir O también lo puedo dejar Es correcto La omisión de that No se hace porque el enunciado esté incorrecto Se hace porque es más factible Hablar en inglés se llama wordy Wordy significa palabras En español nosotros podríamos decir es redundante En inglés esto es redundante Pero no se le dice redundante Se le dice wordy Wordy significa que está muy apalabrado Entonces aquí estos that están apalabrados Hacen que el enunciado sea apalabrado Porque se puede entender perfectamente Si lo quitas Queda exactamente lo mismo Pensé ¿Quién pensó? Yo You would like it A ti te gustaría O sea Yo pensé A ti te gustaría Se entiende perfectamente bien Por lo tanto el that Es wordy Es algo exagerado Es apalabrado Es un enunciado apalabrado There's nothing else that I care about No hay nada más Yo Que yo me preocupe Acerca de También está apalabrado Bueno Si bien Le quitamos lo wordy Cuando quitamos el that Pero si lo dejamos También se entiende ¿Ok? Vamos al tres I don't deny That you have many problems Yo no niego Que tú tengas muchos problemas ¿Si? El that También lo podemos quitar Yo no niego Tú tienes muchos problemas Y se entiende perfectamente bien Vamos al siguiente I'll tell you something That will impress you I'll tell you Aquí tenemos un will Te diré algo Que Te impresionará I'll tell you something That will impress you Aquí si bien No lo podemos quitar Porque todo esto Que yo te voy a decir Lo estoy conectando Te diré algo Que Te impresionará O sea Aquí es Factible Que siempre lleve El that Ahora vamos Al siguiente Y más adelante Te paso a explicar Los detalles ¿Por qué estos Si se pueden omitir Y por qué estos De acá no? Ahora vamos con I ate a dish That was so spicy I ate a dish Me comí un platillo Que estaba muy Picante Muy condimentado Aquí tenemos el that Que Dice I ate a dish O sea Todo esto Me comí un platillo Lo estamos conectando ¿Qué? ¿Cómo era ese platillo? Muy condimentado Si yo le quitase aquí el that I ate a dish So spicy Was so spicy Como que no No conecta No concuerda ¿Por qué? Porque este es un verbo Verbo Y That Después de that ¿Qué tenemos aquí el will? Aquí tenemos otro verbo Auxiliar ¿Qué tenemos acá? Después de that Tenemos un Sujeto I Aquí tenemos otro Sujeto Si te fijas Donde se puede omitir el uso de that Es donde Después de that Tenemos un sujeto Después de that Tenemos un sujeto Después de that Tenemos un sujeto Es donde queda bastante claro Y por lo tanto Podemos omitir el uso de that Acá por su parte Tenemos un verbo Por ejemplo Will That will That was Acá tenemos otro verbo 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 to be Por lo tanto No se puede omitir el uso de that Aquí Vamos a las seis I told you that you would be very happy Te dije Que tú estarías muy feliz I told you You would be very happy Aquí Aquí tenemos un caso especial I told you Si lo quitamos Nos queda I told you You would be very happy Y eso es correcto No rompe ninguna regla gramatical I told you You would be very happy Pero Se nos junta este you Con este otro you I told you Pero es correcto I told you That you would be very happy Entonces aquí en este caso También tienes que tener eso en consideración Aquí lo vamos a dejar Ok Y vamos al último She sang so well That everybody was delighted Ella cantó tan bien Que todo el mundo estuvo Complacido Todo el mundo estuvo Se deleitó Ok She sang so well Ella cantó tan bien Everybody was delighted Aquí Si bien el everybody Es Representa un Pronombre Representa todos Aquí tenemos que ponerlo a fuerzas ¿Por qué? Porque estamos hablando de ella Y luego estamos hablando de everybody Y everybody no corresponde al mismo pronombre Sino que es otro pronombre Entonces para que se entienda la oración Aquí tenemos que ponerlo El that A fuerzas debe ir aquí ¿Por qué? ¿Qué pasaría? She sang so well Everybody was delighted También se entiende Pero aquí es más importante Para darle más Como más cohesión Al enunciado Ok Entonces Resumiendo Se puede quitar That Se puede omitir Cuando comienza Después de that Un sujeto Un pronombre ¿Si? Como estos Cuando viene un verbo Como aquí ¿Si? Como aquí Entonces no se puede omitir Y en este caso I told you Podemos quitarlo Para que evite Esa cacofonía De you Con you Y en la última Cuando los sujetos Son diferentes Hay que ponerlo Para que quede Mejor entendible Bueno amigos Esto ha sido todo por ahora Si te gustó el video Por favor Un like Compártelo Nos vemos Hasta la próxima Déjame un comentario Aquí abajo Hasta la próxima Adiós Adiós